bueno gente este es el reaccionando a outfit parte 2 si este episodio llega a más de 500 likes voy a estar subiendo el tercero y si mil personas usan mi código youtube de pipe hd en la tienda de fortnite voy a estar haciendo un sorteito para todos ustedes además sigan ministra tomidominguez 10 y una cosa que les quiero decir si hay algunos clips que se ven peor que otros son porque unos son sacados del stream y unos son grabados qué pasó no sé qué pasó con el archivo se corrompió estaba como me aparecía como que no se podía utilizar entonces tuve que sacarlo del stream porque estuvo muy bueno uno de los que hice así que bueno espero que disfruten el vídeo no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos que se viene el sorteito si se llegan a las mil personas así que usen el código youtube de pipe hd en la tienda nos vemos gente al primero pasa amigos ya con ahora listo listo que pase que pase que pase el primero va a ser primero pasada amigo ahí está bien 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 bueno opinar qué les parece a mí me parece común y me gusta a mí común así que para donde la mandamos para la derecha le abrimos la puerta para donde tiene que ir dejen abrir la puerta ahí está ahí amigo amigo para allá duqueto si no ahí está bueno al gucci normal amigo no al gucci normal no al malo afuera lo vemos bebeto ahí está bueno que pase el siguiente pasada fachero amigo dale y me gusta la skin me gusta el pico donde lo ponemos gucci normal mandalo normal no no picote es lo que está loco ese y mataron a uno vale no importa lo apoya de la vida bueno vení amigo esta skin siempre me gustó pero no me gusta la combinación o sea el mirar la mochila no bueno está buena al gucci normal no 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 para 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 no no al gucci a la y mala para ahí no me gusta la mochila la bajó la mochila la verdad que me gustó me gustó me va a ser el siguiente uuuh esta es una locura pasá 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 loquito para ver si estoy grabando ya veo que no estoy grabando bueno amigo amigo cómo no te gustar eso y amigo nada vení si yo soy el youtuber acá anda tranquilo me gustan las opiniones pero cuando son bien bueno amigo uno me la muestre pero bueno acá llegó esta esta rama no me gusta la skin pero no sé si está para un gucci vip no 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 para el para el común ven para acá y abrir la puerta anda para allá cerramos y pasa el otro vale cerramos ahí está este de otakio no te gusta no a mí sí boludo es original boludo ese combo mirá lo que es papá es mi es mi decisión anda para allá puchinormal puchinormal me encanta esa skin ahí está gente si los mataron es porque no tienen skin y no podemos reaccionar esta y me gusta me gusta este combo mandala para allá la verdad copado uuuh se ganó todos mis 10 es otra para el gucci vip amigo está de oro mirá esa cadena roque está re goteo este goteo anda para allá amigo te lo merece anda para allá goteo es esta que gotea como mandamos esta otra vez un cuervo pero no me gusta la mochila ah no para ojo la combinación eh eh ojo no me gusta no me gusta que pase el próximo uuuh mirá quien vino rique amigo mirá igual que la tuya mirá esa mirá esa mirá esas botas valenciaga papá la sube una van acá anda la sube la sube la sube papá la sube una locura una locura uuuh no me gusta la mochila no combina no combina me gusta me gusta la icónic pero no me gusta eso ya mandalo acá amigo acá no 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 mandalo ya mandalo ya no re violento re violento uuuh no mirá no pará eh dejame verla no no pará pará que no se vaya que la quiero analizar amigo mirá taque goteo jordan nike jordan no 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 esa directo boludo esa directamente va no no esta tiene una adidas del año 22 boludo no no esta la baja la baja y esta de pileta esta de playa miralo no 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 la baja la baja juani la baja la baja vení por favor amigo mira mira la quinesa me encanta boludo donde esta jordan donde esta jordan no no acá no donde esta desapareció acá ay mirá esa jordan amigo mirá esta que gotea duro voy a matar a la gente en favor es pepe no amigo mirá como esta esta que gotea duro boludo me encanta eh no porque mirá la zapatilla por la zapatilla ya me ganó ya me ganó ya me ganó es la nike boludo de la zapatilla nike toda rosita y blanca ay mirá hasta fogata tiene amigos anda para acá vení no para por la mano está buena está buena la sube pero no para Gucci para mí esta normal acá 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 normal si si normal anda para allá amigo normal uh tiene algún lag ese tipo a esta uuuh es original eh yo la mandaría aca voy yo soy el youtuber acá para mí viene para acá. No, no. ¿Dónde está? ¿Lo mataron? No, no. Ah, vení. Bueno, Aguchi normal. Directamente para allá por la mochila. Dale, boludo. ¿Quién es? La mochila a la baja. Anda, la mochila a la baja. Anda para allá. Bien. Ahí está. Combinó todo, amigo. Combinó todo. Ah, bueno. Común, común, común. ¿Y este, boludo, sigue acá? Anda para allá. Anda, anda para allá, amigo. No, ¿qué te mandaba para ese Gucci, amigo? Anda para ahí. Anda para ahí. Bien, ¿pasás? Bien. Uh, la sube, la sube. Uh, uh. Anda, anda primero, amigo, esta Gucci. Mirá, 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 anda, moneda, mirá. Tiene la moneda Gucci esa que salió el otro día a 300.000 dólares. Saca, po. Ah, no, esta me encanta. Mirá lo que es boludo. Uh, me encanta, está, boludo. Es clave. Es. Es muy hipo. Uh, está muy, muy faché, amigo. Al mío, clave. Este no le vale. La ven. Este, uh, me gusta esta. A mí sí. Yo la voy a mandar. A esta la voy a mandar por acá. Perfecto, a mí me encantó a mí. Uh, esta, esta es la misma de antes. No, esta, esta sí, no me gusta. Esta es la misma de antes. Anda para allá, anda para allá. Anda para el medio. Puede vuelta, es un gobil. A ver, estarían. ¿Lo ven ustedes? Eh, sí, 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 la veo, la veo. Eh, weón. Eh, weón. Eh, para, para, vamos a analizarla bien porque no estamos analizando. Tiene Jordan, zapatillas. Jordan, uno. El pico no le combina, el pico no le combina una mierda. No, no le combina el pico, pero ya con esas zapatillas y esa ropa, directo para acá. No construyan boludeces, dale. No, no tiene skin. Dale, llamita. Dale, llama. Igual estás en Gucci, weón. Ahí está, amigo. Eh, la sube, eh. La sube, llama. Directo, directo para acá. No. ¿Me lo traes acá? ¿Qué está? Llama, anda para allá, amigo. Anda con este. Eh, amigo, anda para allá. Bueno, pibe, mirá quién viene ahora, eh. Vos mirá, vos mirá. Uh. 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 Es rara y lo Gucci es raro. Así bien, ¿no? ¿Sabes quién es el X? Sí, amigo, lo vi. Mirá. Eh, amigo, para acá. Directo. Ah, no, está. Tengo una madera, no. Me tiró otro cinto madera. Está bien. Está bien, está bien. Anda para allá, amigo. La sube. Bueno, a ver, pase el próximo. Mmm. Me gusta la mochila, me gusta la aquí. Así que la sube. Me está matando. ¿Quién? 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 Uh. 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 La sube. Me encanta. El pico la baja, pero... Es Gucci, anda para allá, amigo. La sube. Eh. Eh, sí, sí. Vamos a hacer los dos tos uno. jajajaja no 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 toda llama tiene que ir para allá toda llama tiene que ir allá aunque se vista mal eso es la parte de la moda esta la sube eh esta buena esta buenisimo la moneda boludo la llanta mirá esa palenciada la rompe toda amigo este combina eh no no me gusta la mochila no te gusta no 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 acá amigo no 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 bueno se fue este esta combinado ahora vamos a mandarla si a normal porque combina anda para acá normal normal si que tenia skin era una futbolista roja pues la baja me gusta normal normal me gusta pero un tapo que capaz que a mi me aparece la skin no no me gusta no me gusta aca directo a ver uuuh este te gusta a vos pepe esta todo de oro encima todo oro todo de roque todo coscu todo duki a clavel y lo pudieron mas y y y y y y y